¡Hola cachondos! Hoy os traigo un vídeo en el que me quiero desahogar de lo lindo. Y diréis, ¿de qué, Ange? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues en el título está escrito. Bueno, hoy quería hablarles de que el Vivian Artigo... Ya he visto que en Instagram hay bastantes cuentecillas ya que se están haciendo pasar por artistas reales o medio artistas con IA, que tienen un montonal de apoyo, que tienen un montonal de, bueno, pues los likes y tal. Y me da mucha rabia porque muchos no quieren reconocer que lo que están ahí, o lo que están compartiendo en sus cuentas son IA. Y muchos de ellos incluso se lucran de ello. Me llegué a encontrar con que vendía... No me acuerdo qué página era, pero estaba vendiendo creaciones hechas con IA. No sé si era mi journey, supongo que sí, porque ya sabéis que tú pones tal cosa y te crea varias imágenes... Oye, hoy no sé sacar las palabras, tío, bueno, te crea varias imágenes respecto a lo que tú has descrito que quieres. Y eran, pues vendía, por ejemplo, packs de varias imágenes en las que, pues había las similitudes de que eran de la misma temática, solo que en estilos más o menos diferentes, y la gente se estaba creyendo que eso era hecho por una persona y se estaban gastando su dinero y encima todo vendido, que ya no había más, más mercancía del tema este. Y me da mucho borgulo, os lo juro. Joder, porque siempre que grabo vídeos tengo ganas de eructar y luego no salen, tío. Bueno, a lo que iba. Bueno, pues resulta que de Vianar ya es el colmo de los colmos. Está plagadito de IA, tío. Yo me voy a ver qué dibujos puedo encontrar que me gusten de personas que yo no sigo y a ver si encuentro arte que me guste. Bueno, pues la mitad son de IA. Y puede que hasta más y no me haya coscado porque no haya analizado bien las imágenes. Es el otro día, ojo, veo un adoptable de un vampiro muy guapo y... Uy, qué bueno está, joder, qué dibujo más bonito. Me gustó mucho el diseño, le añadí a favoritos y luego me pongo a ver más detalladamente y pone que era hecho por una IA, tío. Es que están llegando a un punto en el que no puedes diferenciar si está hecho por humano o por IA porque ya hasta las manos se van corrigiendo. Supongo que las personas algunas tienen algo de habilidad dibujando y sabrán corregir luego esas cosas digitalmente. Pero sí, tío, me he encontrado unas cosas y ahora os las voy a enseñar. Por ejemplo, el propio DeviantArt tiene su propia IA. Ya sabéis que muchas apps se han unido a este rollo. Por ejemplo, Meitu, bueno, muchas. De estas apps de edición de foto, de para ponerte filtros y tosta mierda. Bueno, pues ya tienen su propia IA. Y resulta que DeviantArt tiene su propia IA, que tú puedes crear tus dibujos con su... Bueno, es una especie de aplicación que está en el mismo DeviantArt, que no tienes que descargarte nada ni nada. Vas a una opción y te haces tu muñeco o lo que quieras. Y lo peor es que me da mucho por saco porque veo estas imágenes generadas por la IA del DeviantArt y tienen mucho apoyo. De verdad no comprendo por qué la gente se supone que estás en una página de arte y tú estás apoyando algo que no lo ha hecho un artista, tío, que lo ha hecho una máquina. Ya os di mi explicación detallada de lo que opino de lo que es arte, de lo que es un artista y todo. No lo voy a repetir en este vídeo porque sería alargarme y repetir lo mismo de siempre hasta el vídeo en el canal. Y me dio mucho por saco, tío, porque están apoyando imágenes recreadas por una IA. Os lo voy a enseñar. Vale, ¿qué diréis? Pero no tiene cientos de likes, no sé qué. Bueno, 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 es esta imagen. Que otras, como los adoptables de los que os hablé, sí que lo tienen. ¡Miren! Y lo peor es que muchas personas están vendiendo contenido hecho por IA. Menos mal que muchos admiten que son hechos por IA y lo aclaran, lo ponen en los tags o en el título, lo que sea. Aclaran que está siendo hecho por una IA, pero lo están vendiendo, los venden, hacen productos para mayores de 18, y lo han hecho por la gente. Y yo me decepciono a la gente. Le da igual todo, macho. Y con tal de tener su porno, no va a pagar a una persona de verdad. Paga a un tío que lo está generando por una IA para ver su porno, porque a lo mejor lo puede tener más barato. Todo por la lujuria y mi tocarme. Dios, si me pone de mala hostia, tío. Y ya estoy viendo muchas imágenes. Lo peor es que todas tienen estilos similares, tío. Ni siquiera la gente está... Y tienen mucho apoyo, muchos likes, tío. La gente no... Y se me ha olvidado lo que iba a decir. Mientras os enseño estas imágenes de las que os hablo. La gente no busca ya ni siquiera un estilo personal propio, un estilo característico que tú mires a ese artista, su arte, y digas ¡Oh, reconozco a este artista por cómo dibuja! No es que luego estas imágenes de IA tienen todas el mismo estilo. Son tan genéricas, tan básicas. Sí estarán muy bien hechas, muy detalladas. Pero todas tienen estilos genéricos que ves en todos lados, macho. Y es que hasta el culo, tío. Porque tienen bien de apoyo. Y luego, ojo, luego están... Que por desgracia no he podido sacar captura de esto. Porque lo encontré hace mucho tiempo, de hecho. Personas que al principio no reconocen que es una IA. Luego sí lo reconocen. Ponen en la descripción de su perfil de Deviantara una historia súper buena. Para dar pena. ¡Ay, que tengo muchos problemas! ¡Necesito dinero! Meten temas bélicos también. Para que la gente se apiade de ello. Bueno, cualquier cosa cuentan para dar pena. Y que vieron en la IA el último recurso para ganar dinero. Y otros... Luego otros... También he visto... Estos ya no meten ahí cosas sensibles. De que necesitan dinero sí o sí. Porque su familia es muy pobre. Esto y lo otro. No. Luego otros directamente se ponen a hablar ahí. Como expertos de arte. He recolectado información artística. He viajado por todo el mundo. Y así he logrado crear estas IA. No sé qué. Estas imágenes. Recolectando datos, información, detalles hermosos. Mucha palabrería para darte luego esas imágenes que genera. Y son las típicas que hacen todas las IA. No tienen nada de diferencia. La típica imagen aníme realista con mucho detalle y punto. Y el mismo tipo de cara genética. Los mismos ojos. Los mismos rasgos, tío. Y yo no veo nada particular ni nada destacable en todo eso que ha ido recopilando y aprendiendo para crear las imágenes perfectas. No sé qué. Buena, 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 buena. Mucha palabrería, tío. Para intentar vendernos ahí sus mierdas. ¿Qué hacen con las IA? Si estoy cabreada y se me nota. Encima tengo gases. Entonces, para intentar hacernos colar que esto vale la pena. Que mucho esfuerzo ahí poniendo unas palabras y que te lo genere el programa. Ay, sí me he esforzado mil años en aprender a dibujar. Mi culo en vinagre. Y os expliqué bien lo que pienso de las IAS en otro vídeo y no quiero repetirme en este vídeo. Solo quería deciros que el de Lianar me viene hasta el culo, tío. Y ahora, pues sí que hay artistas que dibujan ellos, no usan IAS, ojo, las IAS, tú las puedes usar para inspirarte. Porque a veces, pues, crean detallitos y cosas que dices, uy, pues esto me puede servir para inspirarme para mi dibujo hecho por mí, con mi esfuerzo y mis capacidades. No sin calcar ni copiar tal cual lo que te ha generado la IAS, sino inspirarte, tío. Llevarlo a tu estilo, hacerlo a tu manera y modificando cosas de tu terreno. Sacando cosas de ti. Bueno. Pues sí, hay artistas que dibujan ellos en Debianar y que sí están recibiendo su apoyo. Pero luego me encuentro otros artistas, tío. Ya no solo en tradicional, hasta en digital, en todos los estilos. Que digo, ¿por qué no reciben apoyo? ¿Habéis visto la primera imagen que os he mostrado? Que tenía, creo que treinta y tantos likes. Bueno, favoritos son en Debianar y estaba chungonera, las manos ni existían, era como una cosa borrosa ahí. Bueno, todo gutre simple de frente. Lo que haya generado esa IA y tenía muchos likes. Ostras, después de terminar este vídeo tengo que ir al váter a echar un truño. Me están dando los retorcijones. Bueno, lo que iba. Os voy a enseñar ahora dibujitos. Algunos digital, la mayoría que he encontrado son en tradicional, pero bueno. Dibujitos que a mí me gustan mucho, que están muy bien hechos. Hechos por una persona con sus capacidades, su habilidad y su creatividad. Que no alcanzan nada, tío. Que tienen muchos menos likes y favoritos que esa puta mierda de IA de dibujo hecho por la IA del Debianar. Os los voy a enseñar. Y es que es muy injusto, tíos. Me parece realmente injusto. Yo de verdad tengo la fe de que esto no va a llegar tan lejos. De que al final la gente va a valorar a los artistas. Ver tanta IA, tanta imagen genérica con estilos todos iguales. Sin alma, tío. Se van a acabar cansando y la gente que de verdad valora al arte y a los artistas van a querer comprar arte de verdad. Arte a personas de carne y hueso. Van a querer algo hecho con el corazón, con el alma y con emociones. Es algo hecho desde el mundo de una persona. Porque como dije en esos vídeos que ya subí, las almas no... Uy, las almas. Las IAs no tienen su propio mundo, ni sus propias ideas, ni pensamientos. No. Ellas no tienen nada. Solo tienen la información y la capacidad de recrear todo lo que le digas. Bueno, las manos a veces no, pero eso seguro cambia. Porque luego está el tema de las IAs de voz. Que ahora están robando la voz de cantantes que ya no viven. Como Freddie Mercury y Michael Jackson. Y los ponen cantando cualquier canción. Que de hecho, la verdad, me parece divertido. Y me he reído un montón viendo vídeos, por ejemplo, con la voz del Auronplay cantando canciones y cosas así. O a Freddie Mercury cantando la camisa negra. No voy a negar que ha sido divertido y me parecería curioso que tomaran mi voz y lo pusieran a un cantante prodigioso. A ver cómo sonaría. Por experimentar y divertirte, tío. Pero a mí lo que me da miedo es que esto vaya más allá del mero disfrute. De pensar cómo cantaría tu artista favorito, que ya no está aquí, pues la canción de otro gran artista. Eso no me parece tan mal. Pero imagínense que en un futuro la gente empieza a prescindir de cantantes de verdad, de personas. Y empiecen a utilizar las IAs para sustituirlos. O imagínense que llegan hasta a mezclar, a fusionar voces de artistas geniales que tienen una voz prodigiosa. O que ya no están en este mundo, lo que sea, pues como los que ha mencionado Michael y Freddie. Y creen una nueva voz con la tecnología de la inteligencia artificial. Y, joder, esto da mucho miedo, lo siento. Que sean capaces de, tomando los colores de voz de estas personas y sus características, crear una nueva voz, pero al mismo tiempo robando la esencia de las voces de estos artistas. Que se pueden hacer muchas locuras de la manera en la que está evolucionando la IA. Porque hace dos o tres meses las canciones de voces de artistas que ya no están y que sí que están aquí sonaban súper robóticas, tío. Pero me he encontrado de hace un mes que ahora sale el Michael Jackson cantando una canción de Freddie. Y sí, te das cuenta que es como si fuera Michael imitando la manera de cantar de Freddie. Como un disfraz de voz, pero que no se nota ya robótica. Bueno, en algunas partes, sí, uno que tiene ya el oído entrenado como yo, pues te das cuenta que no es algo natural. Pero te quedas flipando de cómo en uno o dos meses esto ha evolucionado de tal forma, tío. Y lo mismo van a pasar con las IAs de arte, de dibujo, que las manos van a acabar mejorándolas. Y todo el tinglado, tíos. Y no, es que, es que no, tíos. Y me da miedo eso. Yo tengo fe en el poder humano, en el poder de personas almadas, en el poder de algo vivo. Tengo fe en que no se va a perder ni va a morir. Y que las IAs van a estar ahí como ayuda nada más, por ejemplo. Pues igual que está el autotune. Que bueno, los artistas de hace años no necesitaban autotune. Te grababan en una toma la canción y no existía autotune. Y afinaban con un gusto increíble, tío. Y los ponías en mitad del escenario, sin pistas de apoyo. No como ahora todos los artistas que necesitan pistas de apoyo de fondo. Pues antes esto no pasaba. Se está perdiendo mucho el talento y el esfuerzo de los artistas y la calidad. Por todos los avances y ayudas que hay. Ya no solo con el autotune en el mundo de los artistas. Tío, qué gasos. Tengo que ir al baño, tíos. Es que hasta en el mismo arte. Yo no voy a menospreciar a los artistas digitales. Porque hay artistas digitales que, ojo, qué arte que tienen. Hacen cosas hermosas y a mí me fascinan. Pero sí que es verdad que te dan muchas facilidades. Los que usan la herramienta de simetría. No esto de dar la vuelta para ver los fallos. No, eso me parece una herramienta muy buena. Que yo la he usado cuando dibujaba digital. Y es lo mismo que poner tu dibujo en la ventana. Para ver si has hecho un ojo más arriba que otro. Las desproporciones. Eso me parece muy bien. Hablo de una herramienta que, de hecho, todos los dibujos salen de frente y son muy planos. Con la que tú, tú solo tienes que dibujar la mitad de un dibujo que mientras te está dibujando la otra mitad el programa. Y eso me parece una puta mierda, tío. Muchas facilidades. Pinceles que te hacen pestañas. Tú no tienes que saber dibujar pestañas. Ni pasto, ni hojas de árboles. Ni texturas. Yo es que flipo. Me encontré. De esto ya os hablé en un vídeo. De hecho, no quiero repetirme mucho. Artistas, por ejemplo, mangakas de los 90 pintaban a tradicional. Que no estoy desmereciendo el trabajo digital. No me vengan aquí como uno que me dijo que vengo del paleolítico o no sé qué. ¿Por qué no? Porque yo apoyo los avances tecnológicos. Solo que me quejo de algunas cosas. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Veo cómo hacían texturas a tradicional increíbles. Ahí esforzándose. Y luego los ves ya en digital que no saben hacerlas. O te las hacen con un pincel que te hace todo un estampado. O cosas por el estilo, tío. Y ya como que la gente no se esfuerza tanto. Calcan modelos 3D. O se sacan una foto. La ponen en una capa. Y ponen otra capa encima. Bajan la opacidad y empiezan a calcar. Y no dibujan ellos mismos. Calcan. Y luego la gente les aplaude. Y dice, oh, qué genial lo que has hecho. Qué buena idea. ¿Qué coño? Eso no hay que aplaudir. Lo está calcando. No se están forzando en aprender anatomía. Que luego ves 40.000 dibujos de manguas, por ejemplo. Que todos tienen los mismos tipos de cuerpo porque usan los mismos modelos 3D calcados, tío. Que ni los dibujan hechos. Que solo les hacen las caras y los pelos y la ropa. Que así muy bonitas estarán las prendas y tal. Pero es que todos los cuerpos muchas veces son calcados, tío. Que ponen la capa encima. Bajan opacidad y van ahí trazando la línea del cuerpo, tío. Que lo he visto, tío. Que lo he visto en vídeos. Y encima la gente los está apoyando, joder. Y ya no es la excusa de que tengan que llegar a tiempo porque si no, no llegan para entregar el nuevo capítulo. Que tampoco me parece excusa porque antiguamente no se hacían estas cosas, no había estas facilidades. Y la gente se esforzaba en llegar a tiempo con su trabajo. Sin tener que calcar ni polleces. Eso no es excusa. Esto ya es falta de esfuerzo. Esfuerzo. Las facilidades de hoy en día están creando vaguillos. Y gente que se esfuerza menos. Me da igual lo que me digan porque yo sé que aquí tengo razón, coño. Y mucha gente me lo ha dicho. Que antes había un esfuerzo. Y ahora la gente tiene muchas facilidades. No me quiero volver boomer tampoco, tío. Porque yo estoy a favor de muchas de estas cosas. Ya os digo que las guías te sirven para inspirarte. Y cosas por el estilo. Cuando dices, ay mierda, no sé qué detalles poner o cómo arreglar esto. Un detalle de, yo qué sé, del pelo o de un adorno. Pues en la IA te puede dar una idea de cómo hacerlo. A mí me parece muy bien, joder. Igual que los artistas de antaño se inspiraban viendo libros, saliendo por ahí. Pues ahora está la IA al lado. O yo qué sé. O el internet, el Google. El Google te buscas en Pinterest y te inspiras. Pero ya esto de que calques. Me he pasado de las sillas a calcar modelos 3D. Y es que me cabrea. Uy, uy, cómo me cabrea, tío. Me cabrea de una manera que no se imaginan. Buah. Y es que he estado hablándolo esto con personas por privado que también están decepcionados porque extrañan el trabajo tradicional de antaño. O las personas que de verdad se esfuerzan en digital y no lo dejan todo a manos de pinceles que te hacen medio dibujo, tío. Que te están dibujando el estampado. Que te dibujan la textura de, yo qué sé, del calcetín, de cómo es una tela, del pasto. Te hacen árboles. No. Personas que de verdad te están dibujando. Otra cosa es que tengas un pincel, por ejemplo, con una texturilla así que dé un efecto como más de cabello y tal, o tipo cerdas o así. Eso sí, tío. Eso está muy bien, tío. Pero ya de estos que tienes como una pestaña ya hecha, te hace la pestaña. No tienes que estar haciendo tú las pestañas y tal, no. Y es que luego quedan muy fríos esos dibujos, si se fijan, porque se ven tan sumamente perfectos y planos que no tienen alma. Aunque sí, lo ha dibujado una persona, pero a medias, porque el pincel también ha hecho de lo suyo y texturas que hayan puesto por ahí que no las han hecho ellos. Se han descargado la textura, la han puesto ahí con multiplicar o cualquiera de este efecto. Y ya está, tíos. Y ya sé que parezco boomer hablando así, pero yo valoro mucho el esfuerzo de las personas, el esfuerzo en aprender y mejorar, en saber hacer por ellos mismos las cosas. Yo qué sé, yo por ejemplo, tío, no sabía cocinar. Y me busqué tutoriales de YouTube porque mi abuela no me enseñó a cocinar. Es algo, pues, pues debía haberle pedido que me enseñara. Pero ya estaba muy mayor y ella ya no cocinaba tampoco. Y pedíamos siempre del chino. Y yo, como mi madre me enseñaba muy mal y se cabreaba, dije, pues voy a aprender por mi cuenta, tío. Y me puse tutoriales de YouTube, vi a gente cocinar, y así fui aprendiendo y cocino de puta madre. Cocino genial, joder. Parece que me estoy echando flores, pero es verdad, tío, se me da muy bien. Lo que sí que se me da mal hacer son bizcochos, yo os lo digo. Pero comida, comida, menos el arroz. El arroz nunca me sale bien, porque siempre se me queda un poco pastosillo y tal. Y no me queda con mucho sabor porque usamos arroz largo porque es más saludable y tal. No tiene tanta mierda. Pero bueno, lo demás me sale... El otro día hice unos filetes rusos riquísimos. Y yo me he esforzado en aprender a cocinar por mi propia cuenta, pero con ayuda de las personas que suben los vídeos a YouTube, tío. No me vengas, va a haber una IA en un futuro, que te haga la comida, no sé... Yo me espero lo que sea, tío. La gente no va a tener que hacer nada. Apoyo las ayudas que tenemos de la tecnología. Muchas cosas. Las lavadoras. Los microondas no me gustan porque siento que son cancerígenos. Y ya apenas lo uso, yo me caliento mi desayuno en el avitro. Y casi nunca uso el microondas. Pero a mí me encanta la tecnología. Los móviles me encantan, tío. Gracias a ellos, pues puedo conectarme con gente que vive lejos y hacer amistad, descubrir arte, aprender más. Por ejemplo, con los vídeos de YouTube, que yo, por ejemplo, pues tendría que estar gastándome mi dinero en libros de recetas. Y a lo mejor en ese libro no viene la receta que yo quiero hacer. Y en YouTube tengo acceso a ella. Pues yo agradezco a las tecnologías, al internet, al móvil, a mi ordenador y muchas cosas. Pero ya algunas personas se están pasando, por ejemplo, los reguetoneros de mierda como el Bad Bunny, que no saben cantar. Yo me compro un 4-7. ¡Ay, no, 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 no! Y le pones el autotune. Bueno, ni así suena bien ese tío. Hay muchos cantantes que ya no son cantantes, son mierdecillas, tío. Que hay mucha gente que ahora no tiene talento, tío Están ahí por su apariencia, ya no está el esfuerzo Y sí, valoro mucho el esfuerzo de los idols del K-Pop Son muy rigurosos Por el entrenamiento de todo, tío Baile, música, que un día os quiero hablar sobre esto Porque a veces siento también que les falta alma Que son muy perfectos, pero les falta alma Un día os tengo que hablar de esto también Y también muchas veces que muchos de ellos no tienen verdadero talento y solo entrenamiento Pero bueno, en este vídeo no voy a hablar de eso Pero me jode, tío, que ahora todo esté tan arreglado Aparte, me gusta la tecnología y por otro lado No me gusta que tan excesivamente todo esté tan tocado por ella Por ejemplo, las voces Las voces actualmente no vas a encontrar ninguna voz como las antiguas Que lo máximo que a lo mejor podías encontrar era el efecto reverb de los 80 No había autotune Ahora todas las voces llevan corrección de algo Y algún efecto así Que no las sientes naturales, tío Yo escucho las voces y me doy cuenta que tienen bien de efecto Y no suenan a una voz natural, tío Ya no estoy hablando ya de los reguetoneros de mierda No, tío Y tantas otras cosas, joder Ya sé que voy a parecer boomer hablando así Pero a mí me gusta cuando se muestra la calidez Que los humanos pueden aportar con las cosas que hacen el arte Aunque sean digital Pero que se noten sus trazos Se note ahí Cómo han detallado las cosas ellos mismos Y no que una fría Un frío pincel que te hace un árbol entero Una fría textura Que la tienes descargada y la pones en todos tus dibujos No, eso no tiene calidez Es muy frío O yo qué sé No sé Ya no sé Me decepciono, tío Esto pasa en todo, tío O ya las mismas fotos Todas las tías Con el mismo filtro No se ve la naturalidad de la piel Los poritos A mí me da igual que se me vean los poritos, tío No se ve la naturalidad de la piel Se ve a todas las tías Que siempre están Uy, Dios también, ojo Bueno, ya las asiáticas Las chinas Hay unos filtros, tío Que te cambian por completamente la cara Y dices ¿Qué es otra persona? O cuando estaba de moda las Kardashian Que ya han perdido popularidad Y los filtros de todas las apps de belleza Te ponían los rasgos de las Kardashian Y veías clones de las Kardashian En todas las fotos de influencer De Instagram De TikTok No, tío A veces la tecnología me da por culos Mira que me encanta Y le agradezco tantas cosas a la tecnología Que nos ha ayudado tanto en el día a día No solo hablo del internet De las lavadoras Del avitro De no tener que estar ahí encendiendo el fuego Comprando bombonas De butano Como era mi vieja cocina Que si se te acababa Pues anda que no costaba No, muchas cosas son buenas de la tecnología Es bueno Y que hay avance Pero hay cosas que me chirrían Y es que la gente abuse Y deje de lado La calidez humana Y se lo deje todo a la máquina Tío Y te das cuenta En el arte En las voces ya tan profesadas Y tan editadas Tío Tenía que desahogarme de esto Amores Tenía que desahogarme Y bueno Espero no hayan pensado Que soy del mundo arcaico Que soy una cromañón O cualquier cosa Como me dijeron hace tiempo Porque no es mi intención Porque os estoy diciendo En este vídeo Que yo apoyo los avances Y hasta apoyo cosas de las sillas Como la inspiración Que nos puede dar Y que te diviertes Con las sillas de voz Es algo divertido Y tal Pero que todo No se vaya de las manos Tío Que sirva de ayuda Para entretenernos Pero no para engañar A la gente Para la gente Lucrándose con IA O diciendo Que lo han dibujado ellos Como un caso En Facebook Que le funaron De hecho En un grupo Porque le pillaron Que estaba mintiendo Estaba editando Con que había hecho Un dibujo tradicional Y era con una IA Y le pillaron Tío Y estaba tratando De engañar a todo el mundo Con que lo había pintado Y dibujado El macho Hasta donde llega La gente Que prefiere Ser alabado Por algo Que no ha hecho Él En vez de por algo Que ha sido Por su esfuerzo Por años Practicar Yo me sentiría Vacía Si alguien me alabara Por algo Que no he hecho Yo Que me lo ha generado Una máquina O que lo he robado Y digo que lo hago Yo salgo vacío Tíos A mí me hace una ilusión Cuando dicen Que les gustan Mis dibujos Dibujos Que me tiro Semanas Para terminar Me da una satisfacción Me siento bien Tío Y bueno Eso es lo que quería Deciros Amores Me voy despidiendo Que tengo que ir A cagar Espero os haya gustado Mucho este vídeo Oigan Ya sé que digo esto Mucho últimamente Pero lo decía Hace muchos años En mis vídeos Y es Tengan sueños eróticos Y si es conmigo Mucho mejor